Muy buenas, familia. Vamos con Capricornio para el martes 16 de abril. En cuanto a la salud, de ti depende. Tú tienes la llave, la decisión correcta respecto a tu salud para estar bien con tu cuerpo, con tu mente, ¿vale? Haciendo las cosas bien, no vas a tener ningún problema, pero tú sabes lo que tienes que hacer. En cuanto al dinero, bueno, hoy vas a notar que el dinero se mueve, especialmente si tienes tu propia empresa, vas a ver movimientos ahí que tienes que estar pendiente a ver qué pasa, ¿vale? Para que no se vaya a donde no tiene que ir, ¿de acuerdo? Tienes que ver ese tipo de cosas. Comprueba las cuentas, la contabilidad, ese tipo de cosas. También, aunque seas un empleado o incluso desempleado, tienes que ver también los movimientos de tus cuentas. Lo mismo, ¿no? Examinar a ver si está todo correcto. En lo referente al amor, en el amor es un día ideal, especialmente si no tienes pareja, para empezar una nueva relación, ¿de acuerdo? Una relación que sería un cambio total respecto a lo que has conocido antes en cuanto a felicidad, pasión y demás, ¿vale? Si tienes pareja, es un día bueno también para renovarse los dos.